Vamos a platicar un poquito acerca de lo que pasó en el video pasado. Ahorita vamos a repasar estas ideas de que entra el dinero, y también vamos a platicar si es razonable que la gente piense que tiene el dinero que cree que tiene. Bueno, al inicio del video, ya sabe, los granjeros tuvieron su cosecha, metieron mil piezas de oro en mi banco, y de esas mil piezas de ahí, pues presté 900. Tenía que guardar un poquito, en caso de que los granjeros quisieran sacar algo, y supuse que nunca sacarían más del 10%. Bueno, presté esas 900, hicieron un canal de irrigación. Alguien tuvo la gran idea de construir este canal de irrigación, para que más campos se volvieran plantables, lo que sea. Entonces tomaron esas 900 piezas, se las dieron a unos trabajadores, y esos trabajadores que obtuvieron las piezas de oro, quisieron guardarlas y las depositaron en mi banco. Entonces, tengo 900 piezas en mi banco, esas 900 guardé tantito, y presté 810. Esas 810 se las presté a alguien que quería hacer una fábrica, esa fábrica era para hacer herramientas que simplificaran la cosecha, o que la hiciera más rápida, o más cómoda, no sé, lo que sea. Entonces, para construir esa fábrica, esas 810 piezas, se le pagaron a unos albañiles, ¿verdad? Esas 810 se las dimos a los albañiles, y los albañiles las volvieron a depositar en mi banco. Bueno, ok, este aquí es el lugar más seguro para depositarlo, y dije, ¿sabes qué? Aquí me voy a detener. Podríamos seguir y seguir, pero hay un límite, porque fíjate que estos números van bajando. Después hacemos matemáticas de eso. Pero bueno, entonces recibí el dinero de los albañiles, y dije, ¿sabes qué? Soy nuevo en esto de la banca, así que voy a guardarlo, y lo voy a poner como reserva por si las moscas. Y aquí hice la pregunta, ¿cuánto dinero hay en el sistema? Claro, lo primero es ver cómo definimos dinero. Una definición es esta que puse por acá, que es M0, y M0 era simplemente, ¿cuánto dinero, cuánto oro hay en el sistema? Es la definición más bruta. Esto se refiere a cuánto oro hay, o bueno, cuántos recursos hay que se puedan usar inmediatamente para realizar alguna transacción económica. Bueno, estoy suponiendo ahorita, que pues ninguno de estos jugadores se quedó con oro en sus bolsillos, ¿verdad? Nadie se quedó con efectivo en sus carteras, ni nada. Si lo hubieran hecho, pues lo meteríamos a la cuenta, y tendríamos que hacer otras cuentitas, pero ahorita estamos suponiendo que todos lo depositan, aquí en el banco de sal. Va, entonces al hacer ese cálculo, obtuvimos estos 100 de aquí, estos 100 en reservas, ¿verdad? Más estos 90 y... 90... sí, 90. 90 y estos 810. Entonces cuando sumamos eso, obtenemos 1000 piezas de oro en el sistema, lo cual es bastante razonable. Es muy muy razonable, porque iniciamos con 1000 piezas de oro, y de todo lo que platicamos en el ejemplo, pues no había nadie que consiguiera nuevas piezas de oro, ni nadie se comió el oro, ni lo destruyó. O sea, no pasó nada con el oro, y entonces es muy razonable que tengamos 1000 piezas. Entonces tiene todo el sentido del mundo, que sigan siendo 1000. Pero hay una pregunta que es más interesante. Si vamos persona con persona, y les preguntamos cuánto dinero tienes, pues lo que nos van a decir es cuánto tienen en su cuenta de ahorros, ¿verdad? En su cuenta del banco. Si me preguntaras a mí, por ejemplo, yo te diría cuánto hay en mi cuenta de cheques, y pues no te contaría cuánto hay en mi cartera, porque a lo mejor quiera secuestrarme o lo que sea. Entonces todo el dinero lo metí en mi cuenta de cheques. Va. Entonces si alguien me pregunta, le digo cuánto hay en mi cuenta de cheques, y si le preguntamos a todos, ¿verdad? Si le preguntamos a todas las personas, y lo sumamos, vamos a obtener este... el total de las cuentas de ahorros. Es 810 de los albañiles, más 900 de los trabajadores que hicieron el canal, más 1000 de los granjeros. Es, a ver, 1900, 810... Sí, 2710 piezas de oro, en total, en las cuentas de cheques, como soy el único banco, eso es lo mismo que el total de mis pasivos. Va. Eso de ahí le pusimos M1, y no te preocupes, M1 y M0 son los términos formales que se usan, en la economía y en el gobierno. Ahora, de aquí salen algunas preguntas interesantes. Una es como 1000 piezas de oro, se hicieron 2710 piezas de oro. Y otra pregunta es, si estas 2710 piezas de oro, representan riqueza real. ¿Es riqueza real? ¿O estamos jugando a los frijolitos? Y esto de acá es como un esquema piramidal así rebuscado. Bueno. ¿Cómo se creó? Ya sabemos. O sea, la idea era muy sencilla. Simplemente prestaba, esa persona lo volvía a meter, y luego yo lo volvía a prestar, etc. Así se creó. Pero la pregunta interesante es, si representan realmente riqueza. La respuesta es la siguiente. Representan riqueza siempre y cuando estos proyectos de acá, fueron inversiones reales. O sea, si estas 900 piezas que usamos para hacer el canal de irrigación, funcionan, son una inversión buena. O sea, si ese proyecto realmente hace al menos 900 piezas de oro de riqueza en el futuro. O sea, esencialmente si se puede pagar la deuda, a lo mejor se puede hacer más, y es un buen proyecto. Pero si alcanza para pagar la deuda, para pagar estos 900 piezas de oro, entonces esto es un activo de adeveras. Esto es un activo que sí tengo. De modo similar con la fábrica. Si la fábrica genera al menos 810 piezas de oro de riqueza futura, entonces, bueno, a lo mejor hace más, ¿verdad? No sé lo que sea. Pero si genera riqueza de alguna forma, entonces este es un activo real. Estas 810 piezas es un activo real. Y esta riqueza realmente existe. Estas 2710 piezas de oro, bueno, realmente son, entre comillas, riqueza, siempre y cuando los proyectos, los proyectos que fueron financiados por los préstamos, funcionan. Va. Eso es muy importante. Entonces hay que platicar algunas cosas. No hay 2710 piezas de oro de adeveras. En el sistema nada más hay 1000 piezas físicas de oro. Pero si estos proyectos son así, súper buenos y son proyectos reales, así no son ni estafas, ni estamos tirando el dinero a la basura. O sea, suponiendo eso, entonces realmente tenemos 2710 unidades de pieza, monedas de piezas, ¿qué? No, monedas de oro. Esto aquí es un punto importantísimo. El oro no es riqueza por sí mismo. O sea, no puedes comerte el oro, no puedes respirar el oro, este, no sé, el oro no te va a transportar mágicamente, y, pues tampoco va a mejorar tu salud mágicamente. El oro simplemente es algo que usamos para representar la riqueza. Algunas personas creen que es riqueza por sí misma, pero eso es un error muy común. Bueno, estas 2710 piezas de oro, lo importante es que representan riqueza, representan riqueza, aunque no representen piezas físicas de oro. Otra vez, es muy fácil pensar que todo, todo este desbarajuste es un juego de frijolitos, pero no lo es. No lo es, siempre y cuando estas sean inversiones que generen riqueza. Observa que la cantidad de dinero que la gente cree que tiene, que es M1, aumentó para facilitar el crecimiento económico, la producción económica. Entonces, siempre y cuando esta fábrica sí ayude al crecimiento económico, o sea, sí ayude a generar riqueza, aunque haya aumentado la cantidad de dinero que la gente cree que tiene, pues en realidad, como aumentó más la riqueza, entonces, por ejemplo, si antes podíamos comprar una manzana, ahora vamos a poder seguir comprándola, y de hecho, podría ser más barata. O sea, si estas inversiones son muy, muy buenas, no sé, o sea, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que antes podíamos hacer mil manzanas al año. Mil manzanas al año. Observa que las manzanas son riqueza real, es algo que sí puedes consumir, te las comes y puedes seguir vivo, ¿va? También puedes pensarlas como una inversión, porque te las comes, trabajas, pero bueno, supongamos que antes de todas estas inversiones, antes del banco, nuestra economía podía hacer mil manzanas al año, ahora, supongamos que gracias al proyecto de irrigación, podemos hacer más manzanas, no sé, en vez de hacer mil manzanas, mil manzanas, podemos hacer, no sé, digamos, el doble, podemos hacer dos mil manzanas, dos mil manzanas, va. Ahora, fíjate, se creó un montón de riqueza, tomamos 900 para hacer un canal, y de repente duplicamos la cantidad de manzanas que pudimos generar, aumentamos mil manzanas, en nuestra economía antigua, eso equivale a mil piezas de oro, y entonces el proyecto sí pagó, ¿verdad? Estas 900 piezas, las usamos para generar, no mil piezas de oro físicas, pero mil piezas en riqueza, ¿verdad? Mil manzanas que eran equivalentes a mil piezas, de modo similar, acá arriba, supongamos que la fábrica hace que podamos producir, no sé, tres mil, tres mil al año, entonces pensemos un poquito, ahora en un año dado, ¿cuántas manzanas se están produciendo? Pues antes podíamos hacer mil manzanas, ¿verdad? Ahora podemos hacer tres mil manzanas, gracias a esta innovación, porque estos fueron proyectos muy buenos, que ayudaron a crecer la economía, entonces, pues la gente piensa que hay, dos mil setecientas diez unidades, de oro, piezas de oro en el, en la, en la aldea, pero podemos hacer tres mil manzanas, fíjate que, la cantidad de dinero, creció más lento, que la cantidad de manzanas, eso estuvo muy bueno, déjame hacer, acá arriba un diagrama, antes, que voy a poner dinero, y acá voy a poner riqueza, es muy, muy importante separar estos dos conceptos, dinero, simplemente es algo, que representa riqueza, no es riqueza por sí misma, y, y riqueza, pues si es riqueza, esto tiene ciertas implicaciones filosóficas, que creo que harían a la gente más feliz, pero bueno, empezamos con, con mil piezas de oro, antes del banco, y habíamos dicho, que podíamos producir, mil manzanas, ok, y ahora, después, en las cuentas hay, dos mil setecientas diez, monedas de oro percibidas, verdad, este de aquí es el M1, el M0 sigue igual, el M0, el oro físico, sigue siendo mil piezas, pero ¿cuánta riqueza tenemos? pues ahora son tres mil manzanas, tres mil manzanas en riqueza, observa, la razón de oro a manzanas, de hecho mejoró, y si lo piensas tantito, una manzana va a costar menos, en esta economía, porque antes era, una pieza por manzana, y ahora es menos, que una pieza de oro por manzana, justo por nuestra innovación, por nuestros proyectos, hicimos que las manzanas costaran menos, es wow, generamos riqueza de la nada, no, 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 recuerda que no se creó de la nada, esto fue, gracias a que, y esto es muy importante, porque el dinero se puso a trabajar, en proyectos, que realmente generaron riqueza, ¿vale? que hicieron que la aldea se desarrollara, va, muy bien, entonces esto está padrísimo, experimentamos una baja en el precio de la manzana, lo cual es algo bien optimista, en el próximo video, hablaremos de notas bancarias, hasta pronto.